Se cuenta que hace muchos años vivió en un riangato un hombre llamado José. Él era leñador y su trabajo consistía en traer madera a la ciudad, que cambiaba por algunas monedas. Pero lo que ganaba apenas le bastaba para mantener a los suyos. Todos los días, incluyendo los festivos, subía al Cerro Prieto, acompañado de su hijo y de las mulas para ganar su sustento. Un día, mientras estaba talando una enorme rama de mezquite seco, padre e hijo sintieron un fuerte temblor, acompañado de un gran estruendo que porvenía de una ladera. Apenas se sobrepusieron al susto, con precaución, pero también con curiosidad, se dirigieron a la ladera en cuestión. A poco andar, vieron como una gran grita se había entreabierto de una roca. Y por la abertura, apareció una escalera, con dos escalones, que los condujo hasta una puerta de cobre. Se dice que la curiosidad mató al gato. Con cautela, José abrió la puerta y se encontró una gran bóveda iluminada por antiquísimas antorchas. Adentro, había una gran cantidad de cajones de madera, llenos de monedas de oro, que hicieron a José olvidar sus preocupaciones. Él naciera el deseo cada vez más intenso de ser el dueño de aquel tesoro. Cautelosamente avanzaron. No se escuchaba nada de ruido, ni voces. A los pocos pasos se encontraron con varios esqueletos tirados entre las rocas. Instintivamente, el niño quería abandonar aquel macabro lugar, pero su padre solo tenía ojos para el tesoro. Cuando trató de tomar algo de esa inmensa riqueza, una misteriosa y ronca voz le espectó. ¡Todo o nada! Su hijo le robó que saliera, porque sentía que aquel lugar estaba maldito. Pero su padre no lo escuchó. Su corazón se había llenado de codicia. El padre, molesto, le dijo que no se iría hasta tener aquella riqueza. Luego le ordenó que trajera todas las molas para cargar el tesoro. Enseguida llenaron las canastas que transportaban las molas, así como sus bolsillos. Y se apareceron a salir de la cueva, una vez en la entrada. Papá volteó hacia atrás y vio unas monedas tiradas. Pensó que se le había quedado a su hijo, lo increpó y le ordenó que fuera por ellas. El niño, aun temeroso, le imporó a su padre que no lo mandara. Pero sin más alternativas fue por ellas. Y justo cuando el crío iba a salir de la cueva, ésta se cerró. José trató de abrirla con desesperación. Usó sus manos, luego un leño que se encontraba por ahí tirado. Pero nada hizo mella en la roca. Y potente, José lloró amargamente por su hijo. Luego volteó a ver las molas. En vez de cargar oro, cargaban piedras. Entonces revisó sus bolsillos. Y para sus sorpresas se encontró puros guijarros. A mis oídos llegaron que José iba todos los días a buscar la cueva encantada. Para poder sacar de allí su verdadero tesoro, que era su hijo. Pero nunca más lo volvió a ver. Ya puedes adquirir mi libro en la plataforma de Amazon. En la descripción te dejo el link. Se despide de ti, Carlos López Ortiz.